A ver... No se ve, tío... No se ve... Ah, ¿qué tal? Me supeímos... No, ya no... Tienes que irte a camar... Tienes que irte a camar... Vale... Ya, ya a camar... Pero tienes que ir un plato, no me... Trabajarín, llévate el móvil, pero salva... Lo siento muy bien... Te quiero poner en los caminos... ¡Vamos a ser de tonijos! ¡Vamos a ser de tonijos! ¡Mira! ¡Cállame la vida! ¡Cállame la vida! ¡Cállame la vida! ¡Saltadadadada! ¡Zaquí, te vamos a cobrar! ¿Qué te vamos a rastrear? ¡Se te va a rastrear! A ver la lina, pero traga de gordo, que traga de gordo macho, tienes que, muy fuerte eh, y ahora, muy fuerte, aprieta. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. No, pero, respira para adentro, para adentro, como si, como si estuvieras aspirando fuerte fuerte, como si estuvieras bebiendo. Con una pajita. No, pero, para adentro. Traga, pero, como si estuvieras bebiendo con una pajita así. Abla, habla. No, vale. Mira, mira cómo es. Mira, mira. ¡Habla, mamá! Mira. Mira. ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado? ¡Habla! ¡Habla que se ha buscado! ¡Habla que se ha buscado! Una palabra mamá. ¿Quieres que chupas fuerte? Tienes que chupar con las gafas. Bien, le voy a hacer así. Mira, Gaby, que se lo voy a hacer ahora, mira. Bienvenidos a la feria chica de los gitanos. Mira, Gaby, que se lo voy a hacer yo. Venga, y esta para despedir el vídeo. Toma. Tienes que chupar con las gafas. La canción de Antonio Morillo. Ni nada. Te lo vas a hacer, te lo vas a hacer. Mi cara me va a robar, no es. Es que es Antonio Morillo. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Tienes que chupar con las gafas. ¿Vale? ¿Vale? estoy quedando bien pulería pulería que es el fuego que es el alba mía que las ángeles de la tierra que es el alba jajajaja oye bueno no quiero ir a la noche vamos vamos Son unos paparazzis. Polería, polería, aliento de la naranja. Es no dormir, mimi. No se te ve, está todo negro. Esta es la feria de Madrid. A mí, o feria de España. No se ve la cara. No se ve.